Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Mediana grande, con una muy linda cabeza, muy expresiva, muy bueno y muy marcado el stop, muy bonita la línea superior, con la cruz alta y buena colocación y largo de grupa adelante, muy buena la angulación, con correcto largo del húmero y del homoplato atrás, muy buena la angulación también atrás, camino un poco estrecho, vuelta una vuelta trota un ligero gancho en la cola camina con la cruz alta tiene buen alcance y buen empuje mediana a grande muy típica, expresiva, tiende a echar un poco las orejas hacia atrás un poquito angustiada y preocupada con la pelea que tiene cazada con la cuarta, con la tercera cruz alta cruz alta buena línea superior buen largo de grupa adelante está bien angulada el húmero podría estar un poco más inclinado atrás muy bien angulada caminando por favor hacia allá hacia allá camina correctamente atrás muy bien camina correctamente adelante camina correctamente adelante tiene un poquito la tendencia, como ustedes ven, a echar las orejas hacia atrás adelante podría hacer un poco más amplio el movimiento ahí mejoró fuerte una perra típica expresiva, linda cabeza muy buena máscara muy buen color de ojos muy buena línea superior con buen largo y colocación de la grupa muy bien angulada adelante con buen largo del húmero y doblomoplato muy bien angulada hacia atrás camina correctamente atrás y correctamente adelante cruz cruz alta pasos, como ustedes pueden observar amplios tiende a manotear un poquitico pero dos pasos muy amplios con fuerte empuje muy buena cobertura fuerte con bonita cabeza muy expresiva buena máscara buen color de ojos buena línea superior buen largo y colocación de grupa adelante muy bien angulada y atrás también muy bien angulada con la cruz alta se está descomponiendo un poquito muy bien ahí a ese ritmo y también y el g la la el 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 este el Acá Jairo Llámala una vez El siguiente orden, 73 Caminando por favor, los cuatro ejemplares, lentamente Una categoría muy buena Son ustedes los dos primeros ejemplares Caminando a un paso moderado Con su cruz alta Con buen empuje Con adecuada cobertura Los dos siguientes ejemplares Con pequeños detalles El tercero un poquitico La inserción que se le ve de la cola Ligeramente alta Posiblemente Algo de grooming le hubiera ayudado ahí En esa zona Y la cuarta perra que también es una perra muy linda Que hoy está un poco En una condición Mantiene sus orejas Hacia atrás Algo la tiene Ligeramente preocupada Ya a nivel de estas categorías El esfuerzo Que tenemos que ir analizando Es mayor En cuanto a firmeza De ligamentos En cuanto a la solidez De la línea superior Para los pastores alemanes Es más difícil Este tipo de paso Para ellos Aquí implica un gran esfuerzo De todo su conjunto muscular Porque Hay llamadores Están persiguiendo al perro que va adelante Entonces aquí están trabajando Haciendo un gran esfuerzo Por favor Posar los ejemplares Vamos caminando por favor nuevamente Vamos a ir hasta la esquina Y vamos a hacer una vuelta Al trono ¡Esperará! Esconda Escóndete Bakis Llamas a la que te oiga Abia Cóndate Escóndale Trote por favor ¡VamosXITO! ¡VamosXITO! ¡Vamos María! ¡Abra! 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 Aram, los dos primeros ejemplares aquí, por favor. Regresan. Una vuelta al trote nuevamente. Aram, llámala. Ambos muestran buena amplitud. La tercera un poco descompuesta en el trote. Me gusta más la cuarta en el trote. Sin embargo, me molesta que mantiene ya un poco sus orejas hacia atrás permanentemente. Algo, algo... ¡Muy bien! ¡Ahí lo! ¡Ahí lo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ven, mira! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, porque se pira! Bien, vamos. Paramos por favor Bueno, un aplauso por favor para esta linda categoría que junto con la de 12 a 18 meses en el día de hoy han sido las mejores categorías con el mejor nivel en todos los ejemplares Primer puesto para un ejemplar Muy completo, es una linda ejemplar con buena línea superior con una cabeza muy expresiva, muy bonita con una excelente angulación adelante y atrás y que aunque en la presentación individual manoteó un poquitico durante el curso de la exposición ese pequeño defecto ya no se hizo evidente es una perra que en el perfil me gusta muchísimo lo felicito al propietario Primer puesto, calificación de muy bien Un aplauso por favor para esta linda categoría Segundo puesto, una perra que también me satisface mucho en el movimiento con muy bonita línea superior, con una cabeza bien expresiva Caminó también muy fuerte, pisando muy bien todo el tiempo Lo único que molesta es un defectico pequeño en la cola que hace una cosita allí Pero por lo demás es un lindo ejemplar También un aplauso muy bien Segundo puesto La tercera y la cuarta perra hoy han tenido problemas en la posición de sus orejas y en la firmeza de sus orejas También hoy día no ha sido la presentación en ninguna de las dos casos la más apropiada me decidí finalmente para pasar la cuarta a la tercera por la amplitud de movimiento en la parte de adelante Me hubiera gustado que la perra como se está mostrando en este momento con sus orejas levantadas estuviera más atenta Yo creo que tiene que practicar el guía mucho más esto con la perra porque si esta perra mantiene mantiene la atención sobre el guía y mantiene una linda expresión esta perra es una perra que le va a ir muy bien es un conjunto muy bueno con mucha tipicidad con una perra muy linda en todo su conjunto felicitaciones tercer puesto muy bien un aplauso también para ella cuarto puesto una muy linda perra que tiene cruz alta que tiene un excelente movimiento adelante atrás penalicé también un poquitico el grooming de la región de la grupa que hace que la cola me gusta como si tuviera una implantación alta creo que hay que mejorar un poquitico en eso pero estas exposiciones valen la pena porque de aquí uno corrige esos pequeños errores en la presentación todas las bases de movimiento también muy buenas al final también las orejas estaban moviéndolas y mostrando un poquito de debilidad también hay que poner un poquito de atención y cuidado en este sentido para ya una categoría de 18 a 24 meses cuarto puesto también un aplauso felicitaciones para toda la categoría gracias 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 gracias